Buenos días, soy el cabo segundo de Restrepo de la Armada de Colombia. En el día de hoy nos encontramos en el muelle principal del municipio de Solana, Caquetá, verificando las embarcaciones que se movilizan a lo largo y ancho del río Caquetá. Nos encontramos con la semoviente Canino, de nombre ISIS, que lleva trabajando en la institución tres años. Es experta en búsqueda y detención de sustancias explosivas. A los próximos comicios electorales, el día 19 de junio, Armada de Colombia, trabajamos con todas nuestras fuerzas para una democracia segura.